Nunca se enfoca, no se deja ver pero se le nota su tanga Escuchando reggaeton, en un capsulón, la nota en plutón Le quita el botón, estamos en dirección, a la habitación Estaba loco por perrear Eso ya es en serio, si tú te vas y yo me voy ¿Con quién se queda el perro? Que me gima como un anime y lo mame en el Subaru Bebecita dime hago, un cosplay, bebecita de Chumlee Un bofetón, a tu pompa Willie Smith Móntate en la nave, tú un Irene for speed Es como yo te estás rompiendo en el LG Se puso rojo cuando comió el chocó Le metí y la almohada mordió Lo muevió de arriba abajo y herió Lo que tocaste cariño no era la glock Ella es su pompa potea, como un twerkeo, porque yo la peo Yo mato por ella, tu barrerito Quiero darte en falla en la silla, por las rodillas Y olvidarte, voy a martillarte con un reloj sin la amanecilla Tú también pillas, chispete Le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le cubre la garganta y no fue con los teces Ella se lo merece Porque estás sabrosa, crujiente, como tan pura No vuelvo a caer Cuando me veas a través del vaso Y sepas que fuiste un total fracaso Te acuerdes de mí estando bien borracho Y te quieres pegar un balazo viendo mis fotos Con el corazón roto Conmigo te sacaste la loto Ese es el luto Yo soy tu santa y tú mi devoto Cuando me... La reina pa' mí está soltera Me estoy cogiendo la escena Pero tú seras ronrones como gatito Pero tú seras ronrones No viven su vida y yo los entiendo Miren de los bleachers Míes de metiche Quiere que me encapriche Pa' que me la chiche Chiche Hace tiempo le pagué el switcher Pa' que sea biche Le que prefiero a biche que berrinche Estoy puesto pa' co... Es que estás sola Mami rica Tú sabes dónde estoy Peligroso como Floyd Para dártelo hoy Yo lo más te extraño hoy Te la azoto mi Roll Roy Tú eres interesante Y te gusta lo más le ando Tú y yo, bebé, haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Me como una Me como tres Pero ninguna me lo hace como esto Tú eres testigo Tú naciste pa' chingar conmigo Quédate el weekend entero Enrolamos y fumamos... Andate a la mierda Gil Con ese pito simple y básico Y aparte de eso no tenés un mango En la cuenta de banco Pelotudo ¿Te pensás que me podés venir a llamar? Gil de mierda Andate a la puta que te parió Agua que se quema Le explotó la rola Parte esa cintura Como un chambel de pistola Los nene descontrola Cambiando la cola Y aunque no tiene gato Cierra uña y a sola Esa no es nada que... Está bien brilla Chispetue Le gustan los billetes Y en un niño fueron cinco veces Le cubre la garganta Y no fue con los teces Ella se lo merece Porque esas rosas crujientes Como tan cura Se desaparece conmigo If you make sure nobody to shut up Shut the fuck up Run from the gun I get burned up Bleach from night to the sun up Between me and you are at the same too If we drop my niggas kill off Fidget I'm gripping the spinner Pull back the hammer And click on the trigger BAM Lenita pa' this baby Si en tu cama No lara Chasing shit Never chase a bitch Mask out Fuck it, mask out Y aunque lo niegue sabes que Se te notan los ojos Veo como vas quedando loco La celotonina te delata poco a poco Está luchando con su demonio Para superar lo de nosotros En su cama le di Play, 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 play Y en su me... Si yo apriete no se ganan sus balas y armas Que nosotros pa' la disco vamos a entrar Ya tu vela loco me la va a robar Si no ha estado tú sabes no pueden conmigo frontear A todas mis pandillas les gusta ganar Toma chupete, importate que aprieten Ya le voy a hacerle el chipete Ponte en cuatro, ponete a cajeto con billete Tengo a mi... Ponte en cuatro, maneja la nalga Se vio el gistro debajo de la... Me, me, me llamaron de Colombia Y yo los huevos busqué en un rato Me dijo el Chucky mío Que llegaron los aparatos 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 Así, tranquilito, despacito Esta valla me quita los Calvin Klein Mientras nos fumamos Pity Klein Dándose la nota Todo tranquilein Pity Klein Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Si tú sabes que yo estoy buena Conmigo se gasta la quincena Me como la manzana porque la vida está buena Chumba, pues mueve la pala A mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto hay tan chulo Se va a venir y grita Yo siempre la llevo Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Fumo, pufú Ella sale y perrea Fumo y los ojitos parecen de Corea Ella no hace coro, pero todas las coreas A la profesora yo le hago la tarea Y la trabajo bien Yo siempre saco Cuarto con un charlatán Tirándolo pa' arriba pa' que baile como tango Tanto a tu chico Tirándolo pa' arriba pa' que baile como tango